Hola 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 como esta mi querida gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal el dia de hoy vamos a jugar el fabuloso el increible yugio power of chaos pero esta vez el enemigo prodigio de yugi que es kaiba en su version venganza ahora si vamos a ver cuanto es el listado de cartas ganadas hasta la actualidad y topamos el 71,7% que son 226 cartas de 315 y estamos casi casi al limite del 72% pero como ustedes saben siempre es muy muy complicado ganar todas las cartas y realmente he jugado algunos duelos y no me ha dado ninguna carta nueva así que estoy esperando esperando que me den cartas nuevas tampoco he modificado el deck tampoco estoy esperando que por lo menos ya por fin me gane aquí cyberstein o no o tambien me gane a cyberyard ustedes comentenme y diganme de que parte me ven y en que juego realmente me dan a cyberyard aquí ya gane a nether the war que esto si lo gane en kaiba uy no puede ser barrel dragon hubiera sido excelente excelente que no me utiliza barrel dragon para devolverlo ahora si estamos un poquito en problemas un poquito estoy pensando como derrotar esa carta que no le salga que no le salga perfecto me salvo y ahora si me toca a mi en caño llamar a barrel dragon esta jugando con su dex de dragones tiene dragones pero yo aqui tengo el glorioso barrel dragon como yo uso plumita pues no tengo miedo absoluto vamos a activar el efecto a ver 1,2,3 no me llego lo que yo puedo hacer es llamar a nadie voy a activarla para que me de por lo menos un poco mas de vida y yo pienso que en el proximo turno ya le puedo vencer porque son tres mil tres mil seiscientos cuatro mil seiscientos con otro monstruo ya estoy del otro lado el único problema era esta carta de trampa y yo creo que si activamos el efecto vamos a ver 1,2 no aparece nada no quiero tampoco ah buenisimo buenisimo bien que lo destruí porque creo que tenia plumita no vamos a ver que no sea mirror force hubiera ganado me porté cobarde me porté tremendamente cobarde tenia que haber llamado de la tumba bueno ahorita si he ganado vamos a ganar lo mas rápido posible tres mil trescientos adios es hora de continuar con el siguiente duelo así que espero que ustedes den like a todos mis videos todo video que vean ustedes deben dejar su glorioso like vamos con el siguiente video y ahora si tenemos una de que parece parece más o menos buena voy a colocar a una sola carta voy a colocar no se si lanzarme de una con morfine yard vamos con morfine yard enseguida no quiero pensar que tenia alita o no tenia alita uy se va morfine yard ah no se va a mirror force ah bueno ya y ahora ahora por lo menos esta me salvó me salvó ahorita esta carta gloriosa y ahora si vamos a ver que tiene esperemos no tenga alguna carta que no sea uy y ahora adios adios y ahi estamos super super bien super pero super bien vamos a ver que esperas 5000 de ataque parece que estas loco caiga parece que estas loco prácticamente estas loco voy a esperarme yo los turnos que sean necesarios para hacer el grandioso tk quiero hacer uno toca de golpe este es el problema tengo dos cartas vamos a ver que tiene por si acaso ver que tiene todavía tengo un turno me puede venir una carta uy no pero lo bueno es que tengo ya 9000 puntos de vida ya ahora si estas frito es hora de ganar en un solo turno que mal vengase para acá miren nomas lo que voy a hacer estrategias locas 1,2,3,4,5 voy a colocar voy a colocar voy a colocar estoy calculando el poder que carta tenia acá suijin o le coloco otra carta estoy pensando estoy pensando estoy pensando para acá 10.000 no hay forma si me venia a ver pote para acá adios y voy a eliminar el de mayor ataque ahí estamos estoy calculando cuanto me falta para ganar 2600 entre los dos o puedo ser 2800 no ahí estamos bien parece que si logro ganar parece que si logro ganar vamos a ver 1000 puntos lo valen 3000 si vamos a ver el duelo mas rápido que he jugado hasta el momento y ganamos con las justas con las justas con las justas no me faltó un poco para ganar calculé mal me faltó un poquito y ahora si estoy frito tengo 200 puntos y tener ver honraigeki buenísimo buenísimo yo creo que es hora de devolver todas las cartas no creo que tenga mirers realmente vamos a ver si tiene alguna carta que sea más poderosa de 2000 esperemos que no esperemos que no tenga nada bueno que no sea perfecto es hora de terminar esto como lo empezamos rápido un solo ataque y listo ahora si esperemos que caiba me de cartas grandiosas dos duelos dos duelos esperemos que me de una carta nueva que decepción que decepción pero vamos a jugar otro ni siquiera me da cartas buenas para añadirlas al deck caiba caiba que paso contigo todavía me faltan 30% y no me da ninguna carta que pueda por lo menos acomodar al deck nada de eso eh me vino vamos a ver no quiero no quiero lanzarme de una con morfing jar porque puede que esta carta sea el hombre devora el bicho devora hombres entonces esperemos hay que siempre esperar siempre el OTK se saborea mejor siempre saborea mejor el OTK a ver vamos colocando entonces monstruo de defensa aunque es cierto que el tiene ahorita barrel dragon me había olvidado de eso que siga pagando que siga que siga pagando que siga pagando que siga pagando y ahora si activemos esta carta a ver que pasa una dos tres raigeki ah tenia el justo el el bicho devora hombres y ahora si comencemos mirar force no me asusta anillo de destruccion no me asusta estoy a un turno de ganar estoy super super en modo pro Kaiba me permite ser pro ha puesto una D que para mi no es nada complicada inclusive me voy a dar el lujo de usar a reliquia en duo una dos a morfing jar por si acaso tenia la unica salvacion era su gigante de piedra pues vamos ahorita si a terminar este duelo de una vez por todas vamos al siguiente duelo quiero que los videos sean mucho mas cortos y eso si esperando ganar cartas cartas nuevas cartas cartas nuevas ahora si este siguiente duelo pinta buenisimo vamos a colocar esta y royal de creed no coloco un mirror force porque lo mas seguro es que tenga plumita ahi esta heavy storm mejor es ahorrarme y todavia salvar con mirror force vamos a ver que tenia ahora si una vez utilizo a heavy storm todavia tiene plumita uy no mira me hizo una buena jugada me la hizo buena la verdad uy tres cartas buenas me voto nada que hacer nada que hacer nada que hacer y yo voy a lo clasico vamos con el poderoso sui jin nada mas que pueda revivir mmm yo creo que vamos con todo matemos rápido todo lo que tiene ahi mil ochocientos cincuenta vamos a atacar con todo esta vez dos mil quinientos mil ochocientos cincuenta que no cuentan no se si ahorita usa realique en duo por si acaso yo creo que si ah ya buenisimo buenisimo porque se me libraba me libraba de esa carta me devolvia y miren lo que me llega inclusive no tenia nada que hacer dos mil quinientos estoy a un turno asi de sencillo asi de rapido vamos a tratar de ganar este duelo y que por fin me de ya dos cartas no creo que sea ese es el problema ese es el problema vamos que no sea middle force nega el ataque que se salvó se salvó me falta un turno mas otra vez se salvó se esta salvando de las tinieblas sale Kaiba es que el band en circulo pero para esto si no hay salvación hemos ganado duelos super rápidos nada complicados y vamos a tratar de ganar tres cartas si es que Kaiba lo permite y me da buenisima buenisima dos cartas increíbles por fin me dio ameba y tengo un miruca para ir adaptando mejor el deck agua espero este video te haya encantado dos cartas ya es algo por lo menos nos vemos en el siguiente video un saludo a todos y adiós